Bueno, existe una máxima que reza de la siguiente manera, y es que, por lo menos yo la he puesto en práctica, que los enemigos se escogen, o sea, no todo el mundo aplica para ser tu enemigo, sin embargo, creo que es justo, es recomendable que en este programa se agote un turno, responsablemente, donde se le digan algunas verdades a un señor que responde al nombre de Ronnie Jiménez. ¡Ay, mi madrecita! Aquí, si no hay miedo, se le van a decir unas verdades a Ronnie Jiménez. ¿Qué tiempo hace que tú lo conoces, Tommy? Yo conozco a Ronnie, me lo presentó José Ángel cuando trabajábamos en África, José Ángel ocupable de todo, hace como siete años, ocho años, ¿verdad? Yo tengo algo que decirle a él. Más o menos, ocho o nueve años. Cuidado, mariachi. Ocho o nueve años. Cuidado con el pájaro. Su trayectoria en los medios. Pues yo no le he dado mucho seguimiento. ¿Pero cuál trayectoria? Pero señor, deja que Mariachi hable. Mariachi. Tengan piedad. Deja que Tommy hable. Ah, ok. Él, era de que modelo en Nueva York, modelo, pero modelo en discoteca, ¿tú sabes? Modelo en discoteca, después era reportero de los dueños del circo, y después estuvo en el programa de Santiago, ya esas tres cosas. Esas tres cosas. Y usted, Yelida, ¿qué sabe de ese señor? Ninguna relevante, ninguna. Bueno, yo, errónico. Ay, me puse nerviosa. Oh, no. Ay, qué miedo, ¿eh? Son amigas. Era compañero ahí de los dueños del circo, tú sabes, José Ángel. Y luego pasó a esta plataforma, luego de no... Va a la vez ahora también, tú cuidado. Pero déjame desarrollarme, por ejemplo. Señor, déjame que se desarrolle, señor. Luego de que ya no pertenece, cayó en un estado depresivo, muy mal. ¿Depresivo? Sí, claro. Él está muy mal, es mi amigo. Oh. Él está muy mal porque él, su sueño, su deseo es seguir en la plataforma número uno del país. Y yo lo entiendo, tú sabes. Él no lo asimila. Y yo he tenido que darle terapia y hablar con él y eso. No te rías, Robert, que tengo mucho burlante. Hay mucho mareo aquí. Entonces, eso es que no hay nada importante que decir de Rodney. Yo sí tengo que decir algo. Ay. ¿Cuál es la cámara? ¿Usted lo conoce hace mucho, José Ángel, a él? ¿O más o menos el tiempo que dice Tommy? El tiempo que dice Tommy. O sea, desde los primeros viajes a Estados Unidos, desde ese entonces lo conozco, como decía Tommy, como modelo, que era modelo, luego... Modelo de discoteca, ¿eh? No te digas modelo maldito. No, porque él hacía fotos para pasarelas. No sé exactamente. Ahora bien, luego pertenece a los dueños del circo, sale de los dueños del circo, entra a esta plataforma, más nada. Exacto. Cucaracha bucatuceto. Cuál es tu cámara, cuál es tu cámara. Esa es la mía. Concéntrate ahí. Cucaracha bucatuceto. Niendo al baño y orinando parado somos iguales. No te compares. No hables cosas que no manejas. Y parate. Yo tengo trayectoria nacional e internacional. Y un gran mí. Cuando olvídate de eso, cuando se habla de Buda Lounge, 809, Cacique Mofongo House, conceptos creados por mí. ¿Qué lo sabe? En la ciudad donde nadie brilla, donde nadie puede triunfar. Nueva York. El que corona es Nueva York, le enganche el coco como lo enganché yo, cuando en un lambo en este país. Ruleta rusa. Muy poco lo logra. Deja de estar hablando de gente que te hemos dado comida. Gente que te hemos dado ropa. Que te hemos dado hogar. No es bueno hablar y sacarle nada en cara a nadie. Pero cuando tú raneabas en Nueva York, cuando tú raneabas en Nueva York, se te dio la mano, se te dio un hogar, se te dio un techo. Porque tú no tienes ningún proyecto. Tú no tienes ninguna carrera. El trabajo tuyo enganchaste. Hablaste y paraste de gente que te aman, que te quiere. Que en un momento determinado hemos sido ayuda para ti. De ahí eso que tú haces. Así que Cucaracha busca tu sector. Yo no le he dado mucho seguimiento a él. No conozco su formación académica. No hay ninguna. Continúa. Hay que ser honestos. No hay ninguna. Y mis amigos son los mismos amigos desde cero. Yo dudo que Ronnie sea bachiller. Yo lo dudo. Yo no estoy diciendo que no lo sea. Pero yo lo dudo. Su proceder ni sabe ser. No representa esa comunidad. La comunidad más respetuosa es la comunidad de ahí. La más respetuosa. La más educada. La comunidad de... Mira, él ni a pájaros. Oye, está foca. Ni a pájaros llega él. Ciertamente. No, Robert, porque yo te tengo que decir... Habla lo que tú vas a hablar. Yo te tengo que decir la realidad. Habla. Él está afectado. Él está muy afectado emocionalmente. Por la entrada de ustedes dos. Vamos a hablar claro. Sí, vamos a hablar claro. Sí, sí. A él le afectó la entrada de ustedes dos. Y tú lo sabes, Tommy. Claro, sí, claro. Le afectó. Sí, claro. Y es tan bruta que no sabe disimularlo. No. Ronnie. Mira. Ahora, parece que a él se le vendió sueño y se le prometió. Nadie le prometió. No, pero vamos a hablar claro. Uy, tú no tienes lo más que puedes hacer conmigo. Ya votada a mí. Pero aquí hay un asesino. Parece que se le vendió sueño al pobre muchacho. No, yo no se lo he visto otra vez. Robert, pero aquí hay un asesino que se llama Santiago Matías. Tú no lo viste esperando a uno en el parqueo. A las tres de la tarde. Dice, ¿estamos tarde? Digo, por las cinco que salimos. ¿Cómo que estamos tarde? No, pero después nos normaliza eso. Él es de por coño. Mira, Robert, yo te voy a decir. Afeitado por la entrada de ustedes dos. No, no, ya. Vamos a ponerle el toque serio a esto. Dale, mi amiga. Ronnie actualmente está muy afectado emocionalmente. Que busque ayuda psicológica. Porque acuérdate que él pertenecía a la gran plataforma. Al ya no estar, eso le afectó y él no ha podido asimilarlo. Hay que entenderlo. Hay que ponerse en el lugar del otro. Y todavía él aspira a entrar. Él dice que tarde o temprano vuelve para acá. Yo nunca puedo permitirme yo entender a una gente bruta. Dios mío. Yo con los víveres no quiero coro. Padre santo. O sea, absolutamente nada de coro. Porque desde que usted sea capaz de hablar tantos disparates en las redes sociales. ¿Tú eres capaz de eso? O sea, para mí tú eres equi. Equi. O sea, nada. Víveres. Según manejo el dato. Guineíto. Él trabajó aquí. Plata. Y a él lo nombraron. Él trabajaba para los Fox Radio. Sí, claro, claro. Y a él lo liquidaron. Él lo cancelaron y lo liquidaron. Se le dio su cuarto porque es peligroso. Y me la voy a jugar. Ciertamente. Él ofreció devolver la liquidación para ser recontratado en Sinfiltro. Ah, pero yo tengo la razón. ¿Viste? El dato. Me estoy jugando con unos datos internos. Y él decidió. Él dijo que no había gastado ese dinero. Que lo tenía el dinero. Y que él estaba dispuesto a traer ese dinero aquí para ser recontratado. Y parece que le dijeron que sí. Ay, él viene para acá. Pero perdón. Claro que no. Que parece que le dijeron sí. Cuando él ve el lanzamiento y ve esta foto y ve, se llenó de odio. Ay. Pero ustedes saben más de ahí. Pero le dijeron que sí para salir de él. Porque Ronnie es así. Hay que tratarlo como loco. Sí, sí, mi amor. Claro, todo lo que tú quieras. Porque los locos, o sea, nunca es la contraria. Que él viene a hacer chalas. Pero me dicen que él daba los números. Que su segmento. ¿Cómo se llamaba el segmento de él? En los Fox. ¿Cómo se llamaba, muchacho? No. Los huevos de Ronnie. La única vez que él dio un número fue cuando le dan golpe. Sí, que le rompen el golpe. Esa es la única vez. Sí, porque aquí se le dio una galleta. En base a eso, tú no puedes hacer una carrera. Y lamentablemente, por dar número, dándole golpe, es que ahorita está fuera de todo este asunto. Sí. Lamentablemente es así. No hay manejo. Entonces, no se puede molestar porque este aquí ya le da. O sea, que son superior a él. Defiéndolo, defiéndolo. O sea, millones, millones de veces por encima. Millones. Por favor. Oye, que tienen años demostrando ambos. Demostrando la industria. Ahí, de manera sistemática. Bueno, hay que decir la verdad. Él se molestó por la entrada de nosotros, José Ángel, de la realidad. No, porque ahora hay una cantidad de gente que está molesta. Digo, ¿por qué? Porque estos están aquí y ellos no. La han ofrecido a todo el mundo. La gozoso, diría que la ofrecieron. Ahora a la Ronnie. O sea, a todo el mundo la han ofrecido. A todo el mundo. Tirando pata de ahogado. El deseo de pertenecer pone al débil a desbariar. Aquí siempre. Tú el que está cacareando. Ya tú sabes por qué. Aquí siempre se habló de estos dos. Siempre. Y tú, Robert. Que no hay otro nombre. Yo creo que ese muchacho tiene algo de talento. ¿Cuál? Independientemente no tenga la gran formación. Maquillita. Aguantá. Él puede ser maquillita duro. Independientemente no tenga la gran capacidad académica. Pero él tiene algún nivel de chispa. Y parece ser que él se le prometió eso. Pero que no es obligado. Pero a lo loco como él. Fue la seguridad. Sí, mi amor. Tú vas para allá. Cálmate. Y yo al final ya no importa. Sin ninguna explicación. Él tiene que estar subiendo post. El del parqueo de aquí fue el que le dijo. No te apures. Que yo escuché que tú vas para allá. Mira, hay seguridad ahí abajo. Él se atreve a acechar uno ahí abajo. No, hay gente que tiene prohibida la entrada. Él la tiene prohibida. Él la tiene. ¿Y con cuáles testículos? Con lo de él. Él se pasa en una esquina y esperar a uno. Ay, no. Y cuando te vas de frente se caga. Mira, mi amor. Tú pertenecerás a este coro. Para que sepas dónde tú estás sentado. Ay. Ya viene una medida de protección para ti totalmente. Siempre. Pero donde quiera que tú vas, ya tú tienes el vaqueo de este clan. Que el único que está fuera de este clan soy yo. No tengas miedo a nadie. Runca. Que aquí tú estás la mejor compañía. Exactamente. ¿Por qué? ¿Qué miedo es? Voy a recibir algunas. Aquí ni miedo ni amiguismo. No. Aquí es candela por abajo y por arriba. Como la arepa. Algunas opi de de de. Aquí te noto afectado. Quizás es porque Ronnie da más los números que tú. Incluso Gary, el que está en la otra plataforma, no está dando los números. Por eso es que Ronnie vuelve otra vez al grupo a los públicos. Y esto va a esto. No, muchacha. Claro que no. Mentira. Que Gary saldrá porque va a entrar Ronnie. Oye, ahora Gary, un profesional de esa talla. Dice que comparado con. Dame favor. Ronnie se vaya para Nueva York a acuerear o lo que quiera. Pero Ronnie nada más suena cuando Amelia le da su galleta. O le tira su vaso encima. ¿Cuándo más Ronnie ha sonado? Y pues demanda. ¿Cuál es el talento de Ronnie? El talento es insultar a la gente y después llorar para que lo perdonen. Ese es su talento. Más. Ella no está mintiendo porque ella está muy insistente. A ver. No, no. Y Andrés, o sea, ¿qué pasó? Que no dijiste nada. ¿Qué es lo que? ¿Cuál es el miedo? Suelta la sopa. ¿Cuál es la neta? Y elidad, qué pedra, mi amor, sotebello. Que pedra diría. No, no. La realidad. No es miedo. Simplemente no me interesa hablar de él. Es tan simple como eso. Es tan simple como eso. Es tan simple como eso. No me interesa. Nunca me voy a referir a él. Ni en malo, mejor, en bien. Porque tú das lo que tú tienes. Ay. Ay. Uy. Ay. Uy. No. Hoy te toca. Hoy te toca. ¿Quién te encanta eso? Eso no es este muchacho. La mascota. No andamos con seguridad ahorita. Deja aparecer. No, tú sabes lo que pasa. Que en el filtro Radio Show tú tienes que dar por obligación. Porque aquí, cuando tú vayas a cobrar, te van a restar lo que no diste. Entonces, tú tienes que dar siempre, José Ángel. No, pero yo. Al diablo todo el mundo, José Ángel. Mira, ellos entraron al chavo hoy. Ellos van a coger eso. Ellos van a ver. ¿Ya están, Elsa? Sí, están. Ay, pero entraron rápido. Yo entré al mes. Me entraron con él. Eso es. Hay que dar siempre. Aunque a quien sea. No, que no lo merece. Sí, porque yo no voy a decir la verdad, José Ángel. Él se molestó porque nosotros entramos. Claro que sí. Él está aquí por eso. No, pero es verdad. Porque no fue por mí. Él dice que no tenemos la capacidad de estar aquí. Que es él que tiene que estar. Dice él. Claro. Mira, no fue por mí que se molestó. Ni por Tommy. Ni por Mariachi que estaba, ni por Amelia. No, fue por nosotros dos. Fue por ustedes dos. Estoy cogiendo cola yo, hablando y parado. Pero una cosa. Pero una persona que esté llorando en las redes sociales porque lo asquerosearon de un sitio y se está lamentando. Se quiere suicidar. O sea, hay que dar importancia a una gente así. Yo no le doy importancia. Yo le llevo un cuchillo. Toma, da otra bola. Ahí, ahí. Además, existen otras plataformas. No, pero ¿qué le pertenecerá a esa? No, pero existe. Pero no como esta. Mamola, no tengo una. ¿A quién? No se puede tener al lado de nadie. Acuérdense lo que le hizo al sué de Santiago. Acuérdense nada más. Esa culebra. El tipo está batido. No se mate este año. Me dijeron, Robert, tú eres peor que pone un tema así arrancando un programa.